...de el Consejo Regional, por iniciativa del gobernador regional y del desgobernador. Estamos hoy día haciendo la actuación de Bermatina, con la idea de poder hacer frente al tema de la pandemia con coronavirus. Bermatina está demostrando a nivel internacional y nacional que es un medicamento bastante efectivo, sobre todo cuando se utiliza en los primeros días de enfermedad, inhibiendo el ingreso del virus hacia las células y de esa manera evita también, por tanto, su reutilización. Es un fármaco bastante efectivo en ese sentido y en la medida que también podamos ir haciendo la aplicación de manera oportuna a los diferentes pacientes en la provincia vamos a tener mayoría de resultados. Ya se han visto en ese sentido experiencias positivas, por ejemplo en Ecuador, hay algunas provincias también en Perú que lo están aplicando, como el caso de ICA, donde también está bien la disminución en la curva de casos, todavía no hay casos severos. Entonces, en ese sentido, estamos fortaleciendo la respuesta frente a esta pandemia y esperamos, con el apoyo de las autoridades locales, poder hacer un frente común, de tal manera que toda la población, que es porque progresivamente, vaya estando segura en esta situación que no se está quejando hoy en día. ¡Gracias! ¡Gracias! Empezó este plan piloto en Chocope con el aporte del Hospital de Salud que se hizo entrega de 300 dosis a la Municipalidad de Chocope para iniciar este tratamiento con ibeventina que ha sido aprobado por el Ministerio de Salud que figura en el protocolo del tratamiento COVID-19, la ibeventina. Inmediatamente que este plan se lanzó, inmediatamente recibí la comunicación del alcalde de Juan Arroyo, del alcalde Julio Pérez, del alcalde Santo Aguñoz y del alcalde Daniel Alba, preocupados también con la salud de su distrito que ellos, como autoridad política, tienen a su mando y solicitaban la gestión inmediata de la ibeventina para sus distritos. Es así que al día de ayer hubo el compromiso que de inmediato se gestione la ibeventina para que llegue y esperamos se sumen todas las autoridades. Acá nadie está descartado, nadie está discriminado. Esto es para toda la provincia de Escocope, para todo el Valle de Chicano. Y le dije a los alcaldes hoy mismo se hace la gestión para que ustedes tengan el producto y ayuden a la población de su distrito. Y acá estamos cumpliendo la palabra del gobernador regional que me llamó, que me dijo, Greco, lleva el mensaje a los alcaldes del Valle de Chicano que le estamos entregando esta primera, primera entrega inicial de 1.600 dosis inicial para la provincia de Escocope. La próxima entrega será mayor y así iremos de acuerdo y todo el reglamento que nos hagan las municipalidades tendrán la medicina absolutamente gratis. Pero el compromiso de los alcaldes es que cada uno de ellos va a implementar su área de salud con un profesional médico para que este profesional médico sea el que supervise, diagnostique, la dosis, el seguimiento de este medicamento. Y yo agradezco a los alcaldes que de una manera muy responsable están asumiendo ese compromiso y desde ya muchos de ellos ya lo vienen haciendo desde antes, no desde ahorita. Tienen a sus profesionales como acá de Escocope lo vemos al doctor Ángel Naveda y a uno de los expertos en la materia que ya trabaja en el secretario de Escocope y así. El viernes que conversamos en la materia sobre este medicamento que ya hace varios días estaba dándose a conocer en el tratamiento de los pacientes y ya mucho más antes se había realizado en otros países. Como que le manifesté de que los primeros casos que nosotros habíamos tenido y en coordinación con el director del hospital de Escocope habíamos comenzado a utilizar este medicamento y que satisfactoriamente teníamos respuesta ya favorable por parte de los pacientes que habían tomado este medicamento. y que así también ya habíamos comenzado a dar en los pacientes que habían sido diagnosticados en el mercado y los mismos trabajadores de la municipalidad de Escocope. Entonces nosotros hemos tenido varios casos ya tratados pero siempre por la consulta constante con el director con los médicos de Salud Escocope quienes también en una buena alianza estratégica nos han proporcionado los laboratorios del hospital para que se realicen estas pruebas. Bueno esa es parte de nuestra información es parte de nuestro conocimiento y es parte también de nuestra experiencia un poco con este medicamento. Entonces sabiéndolo y conocedores que el gobierno regional había comenzado a elaborar entonces conversamos con el consejero regional el día para el día de ayer se había comprometido traer este medicamento pero hubo algunos inconvenientes y para que no solamente queden palabras hoy está traiendo este medicamento y no solamente para Chacope sino aquí estamos cinco alcaldes yo sé que también esto posteriormente va a ser mayor y tendremos que tener todos los distritos del Bahía. Lo único que quisiera decir solicitar el día por la parte médica cuál fue la dosis porque lo veo con boteros será en botas por kilo de peso no sé ya escucharemos para poder administrar bien también esto y a través del consejero solicitar hacer llegar nuestro saludo estamos en primera línea tratando de cuidar a nuestra población si no no hubiéramos sido otras personas quizás ya hubiéramos dejado y hubiéramos ido a nuestra casa pero seguimos trabajando entonces el trabajo tiene que ser por final siempre por el lado todos los alcaldes tenemos que estar siempre unidos ustedes como por el que me dicen también en la misma situación nuestra municipalidad de Chicama habiéramos hecho las pruebas rápidas seguimos coordinando para dar la mejoría de nuestra población gracias a Dios a las pruebas rápidas y a los mercados a las paladerías a los negocios hasta donde se hemos podido llegar y tenemos un 5% un 5% para la demanda contaminada entonces agradezco a los negocios que no empiezan a poco porque hemos tenido que hacer un trabajo muy ágil para concientizar a las personas hemos comprado oxígeno también y estamos dando más bien apoyo a los oxígenos a los oxígenos pero nos faltaba este tema de ellos y la Argentina entonces de parte de nuestra municipalidad agradecer el BLECO a nuestro gobernador de la ciudad que el apoyo que nos están dando y si en lo posible en un futuro me gustaría que también tengamos nosotros un convenio con una empresa privada que nos proporciona oxígeno porque ahora es difícil conseguir el oxígeno ya visto que la alcalde de Taichal ha tenido que ir hasta Tajamar y aquí vamos a Mojillo y la ayuda está febrada bastante grande es difícil pero si nosotros nos unimos y las gestiones se hacen en el sitio de nuestra comunidad el día es lo que agradecemos muchísimas gracias es trabajar los tres niveles de gobierno local provincial y regional y siempre hemos confiado en el tiempo yo que siempre te paro llamando por entrando partidón porque tú eres nuestro consejero de la provincia y tú tienes el nexo con el gobernador regional y eso por favor tenemos que tenerlo claro estos son los resultados y le voy a contar una anécdota frente a tantos comentarios que se dan en el curso de la universidad nos pasaron un video del laboratorista especialista de la universidad de la universidad y colaborando con nuestro amigo gobierno local sino a la plantación con la creación de él hemos estado administrando y hemos controlado la plaza de mortalidad y no queremos que la persona que queremos vaya a los hospitales y eso no ha resultado pero fíjese frente a tantos comentarios de los mercaderes de la salud los laboratorios los novistas confunden a la población y dicen no consuman eso trae consecuencias frente a esa situación amigos le voy a comentar que el día 12 el día 12 de este mes mi persona tomó 50 horas de esa hipermergina esperando que Dios no proteja y no me ha pasado nada y aun cuando me hubiera pasado algo estaba de por medio saber utilizar este farmacos para nuestra población y hoy fíjese con la compra que a veces uno tiene y los apoyos que conseguimos el gobierno regional con quien creo siempre hemos tenido la confianza porque no se trata de exigir que hagan el gobernador a mirarnos yo sé que él está trabajando permanentemente como lo hacemos todos nosotros es importante que viene con toda la implementación es decir con todos los médicos con las enfermeras que se contratan para que no se construye no se construye no se construye el hospital y ahí lo dejan así capas no viene todo implementado entonces este pedido que vamos a hacer llegar al ministro al primer ministro también vamos a hacer llegar a los siete congresistas de la mixtapá para que ellos también gestionen y se puede hacer y se puede hacer realidad próximamente acá en el hospital donde lo vamos a ver el primero que me ofreció un terreno y me dijo acá está el estadio de Paijá fue el alcalde Daniel Alba cuando le comenté este pedido que dijo acá tienes el estadio para construirlo acá pero eso lo podemos ver como el doctor Pereira seguramente cuando salga el proyecto donde se puede levantar porque es un hospital que es temporal mientras duve la pandemia así que podemos verlo no hay alguna reunión el lugar más apropiado puede ser Paijá Chocote que está séptimo que lo tiene en el hospital podemos analizarlo para eso estamos especialistas pero lo cierto es que lo primero hay que conseguir que nos acuerde el proyecto que ya se pidió ya se presentó y pedido yo estoy seguro que cuento con ustedes alcaldes para exigir al gobierno central reconstruya entre hospitales temporales en la provincia de la Escófila va a ser nuestra segunda gran tarea lograr este hospital aquí y para eso vamos a hacer todas las gestiones necesarias que cada uno de nosotros representamos sabemos el problema latente que está viviendo nuestra población en realidad con este tema de este producto que se está difundiendo esperamos el control de toda nuestra jefe nuestra población y Dios maría que se logre controlar lo que sí pedirían verdaderamente que como se dice que es un principio que estamos dando que se haga con mayor rapidez este tema porque hay mucho desmán mucha desesperación por parte de nuestros colaboradores una vez más agradezco al doctor Greco a nuestro presidente el general de la fe por este gesto tan aloyenso que se está haciendo muy amable gracias todo